El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha visitado las obras de rehabilitación del edificio del Seminario Mayor de San Froilán, unas instalaciones que van a albergar el Museo de Semana Santa de León. No cabe ninguna duda que va a ser un atractivo turístico de primer nivel este museo, una vez que la musealización, la que hay que seguir trabajando, tenga su final en torno probablemente a este año, y le envío a don Pedro porque este año, principios del año que viene, la musealización estará terminada y yo pienso que va a ser un revulsivo para esta provincia, para esta ciudad, un antes y un después, un recurso turístico de primer nivel este Museo de la Semana Santa, este Museo de Ida Cisano. Cuatro años han durado las obras de rehabilitación de estas instalaciones y la Junta de Castilla y León ha aportado más de dos millones de euros para que puedan hospedar el espíritu de la Semana Santa de la provincia leonesa, aunque para ver estas salas llenas aún habrá que esperar algunos meses. Gracias por ver el video.